Música Pues mi ilusión hubiera sido de poder guardar todas las cosas de Paco, todos sus escritos, hacer una fundación que se quedara en Águilas, que era su pueblo querido. No me fue posible por varias circunstancias. Y mi pena es marcharme y no dejar recogido todas sus cosas. Entonces tuve la suerte de conocer a Sanderson y se lo conté. Y le dije, tengo muchas cartas de personas que yo he recogido y que me disgustaría muchísimo que se perdieran. Y entonces él me ofreció y me dijo, pues iré un día a tu casa, veré todo lo que tienes y te diré si es posible, si es interesante. Y realmente le enseñé, empecé a enseñarle las cartas que tengo de Rafael Alberti con sus dibujos, las cartas de Buñuel, todo eso. Y mira, estaba su mujer con él. Y me dice, está temblando, está temblando. Yo digo, ¿será posible? Mira, total. Y así hemos empezado. Ya me llevo a la universidad para que viera cómo estaban digitalizando todo esto en la fundación de Miguel de Cervantes. Y me pareció tan hermoso darlo a una universidad que es donde se va a quedar, la verdad. El espíritu de la época, cómo se interrelacionaban estas personas, cómo una persona del pueblo, que Paco fue, que nació en una montaña, hijo de mineros, que casi todos son campesinos, que saliera de allí y tuviera ese interés en relacionarse con gente política, pintores, actores, directores de escena, escritores, porque él siempre buscaba, le enseñó la vida. Y no tuvo estudios, pero tuvo estudios de la vida, porque siempre buscaba, era humilde y buscaba el que más sabía. Mira, estoy de verdad muy satisfecha de que esto por lo menos no se pierda. Y que si puede servir a alguien para estudiar cómo era esta época, porque ya es una época, eso ya no existe. Ahora ya se relacionan por internet, qué distinto, pero ver la letra, los caracteres de la letra en esos momentos, estoy de verdad emocionada, satisfecha y agradecida.